Un bebé de aproximadamente 40 días de nacido, internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital El Carmen, fue diagnosticado con atresia duodenal. El bebé fue referido vía aérea hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, Lima. Luis Porras González, director general, explicó que el bebé nació con una anomalía congénita conocida como atresia duodenal, condición en la cual la primera parte del intestino delgado, el duodeno, no se desarrolla adecuadamente, impidiendo el paso de los alimentos y del aire. Debido a su condición crítica, el bebé ha sido sometido entre cuatro a cinco operaciones en el nosocomio para salvar su salud. Jacqueline Cintia Vásquez, madre del bebé, expresó su agradecimiento al hospital por la rápida respuesta y la coordinación eficaz que permitieron el traslado de su hijo. Actualmente el bebé se encuentra en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, donde continuará recibiendo el tratamiento especializado necesario para su recuperación.